I bet it's smooth, I bet it's oils and I... Como lo supo, Sharon Osbourne, la esposa del príncipe de la oscuridad, el hombre que nos confirmó a todos haberse fumado toda su fortuna. Hasta papota, hasta diosa blanca, que tal Blancanieves, si hasta perico, inhalemos un muñeco, si, pero ahora la bruja, la señora Osbourne, después de querer emparentar a su hija con P. Diddy, ahora que todo el mundo sabe la verdad, dice que... Miente, no pregunten cómo lo sé, solo lo sé. Todos nos dimos cuenta de eso, señor Murdoch. Porque la señora no nació ayer, y no es ninguna casualidad que supiera lo del aceite. Y la razón por la que quería emparentar a su hija, es porque sabía que P. Diddy gobernaba la industria musical. ¿Ahora Tomica? Ya basta, todos están aquí. Oigan, lo primero que deben hacer es levantar la manita, no se les vaya a olvidar ese like. Y lo segundo, es prestar atención a que todos estos famosos estaban jugando un juego de tronos. Porque aunque ya tenían fama, dinero y poder, siempre querían tener más, emparentándose entre ellos mismos. Claro, no es el caso de todos. Porque Wendy Williams ya sabía cómo era P. Diddy, e inmediatamente quería saber de qué platicó con su hija detrás de cámaras. Y estaba que se cagaba. Y esta es la cuestión, ¿cuántos de todos estos famosos, sabiendo de lo que era capaz, ahí estaban literalmente ofreciendo unir sus casas con alguien como él? Porque Sharon no es la única, es una del montón. Y los detalles, uff, agárrate. Pero si esta es tu primera vez por aquí, suscríbete, porque aquí platicamos todo el chisme. Como por ejemplo, ya supiste que Ángela le anda copiando el vestuario a la ex de Nodal. ¡Ah, locura! Porque Ángela, sin ni siquiera darse cuenta, se anda vistiendo como Belinda. Con tus zapatos caros, muñeca. No son caros. Lo curioso es que si prestas atención, lo mismo le pasó a Kazoo cuando empezó a andar con Nodal. ¿Cómo sabes? ¿Qué cómo sé? Porque ambas tenían un estilo completamente diferente antes de andar con Nodal. Pero desde que según Nodal se enamoró de ellas, se empezaron a vestir como la Belly. ¡A la Belly! Algo así, como Hailey Bieber con Selena Gomez. Igual de copiona. Así que mi pregunta para ti es, ¿quién está cometiendo el error aquí? ¿Ellas, al hacerle caso y vestirse como su ex? ¿O ellos, queriendo convertir a sus parejas actuales en la mujer de la que aún siguen enamorados? Esto es muy importante porque durante los años... Michael nos advirtió lo que en realidad estaba pasando. Pero, precisamente por advertirnos, es que destrozaron su reputación, culpándolo de todo lo que ellos estaban haciendo. Pero, quiero creer que ya no estamos en esa época en la que Sharon apostaba que pedir y la tenía. Suave, ese perfume... De su piel, suave, como el aceite para bebé. Anyways, el punto es que, espero que ya no estemos en esa época en la que toda la gente se traga lo que las grandes empresas quieren que tú creas. ¡Cuánto he meditado el misterioso discurso de victoria de mi rey! El tiempo le dio la razón. Y ahora, nos toca a nosotros, de latino a latino, divulgarlo por todo el mundo. Porque como bien nos lo advirtió, mi rey, Tomi Motola, el esposo de Talia. El que a simple vista te puedes dar cuenta que le da asquito. Misma razón por la cual, ahora entiendo perfectamente, por qué se ha vestido. Pero, está perdida. Porque aunque quiera terminar esa relación, no va a poder, al menos, que él quiera. Y él es muy, 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 muy... Así que dudo mucho, que Talia se pueda salvar, después, de venderle su alma al diablo. Hablando de, después de que la hija de Ozzy, Kelly, se metiera con P. Diddy, y dijera... Y se la terminará rolando, con varios otros, entre ellos, el otro pedo, de Ashton Kutcher. Yo quiero que tomes en cuenta muy bien los detalles, para que puedas comprender la diferencia entre una víctima, un cómplice, una persona inocente y un villano. Porque así como nos queda claro, que no es lo mismo las ruinas de Machu Picchu a que llega un macho, te mete al picho y te deja en ruinas. Tampoco es lo mismo, ser un ser oscuro que se encuentra detrás, a, el negro que se encuentra detrás. Porque algunos de ellos, incluso, iniciaron como víctimas, pero terminaron como villanos, otros como cómplices, y otros, ya ni siquiera se encuentran con nosotros, mientras que otros... Kanye West dijo toda la verdad, todo el tiempo, sobre todo, y sobre nada le creímos. Ni siquiera cuando dijo, que estaba salvando a Taylor Swift. Sé que es una locura. Sí. ¿Qué? Oye, ¿por qué? Uy, agárrate, oh café, porque resulta que el complot está más cabrón que el de Juego de Tronos. Ya que en sí, de esto es de lo que se trata, quedarse con el trono. El poder es una cosa curiosa, ¿le gustan los acertijos? Porque tengo uno para ti, y tiene todo que ver con lo que le hicieron a Taylor Swift cuando apenas tenía 17. Y resulta que aunque Kanye apareció como un villano, en realidad se llegó a comportar como Batman. En el momento en que no sabía que estaban booing a él haciendo eso, pensé que estaban booing a mí. Sé que por el momento no tiene ningún sentido, pero te prometo que en cuanto escuches los detalles, vas a comprender que ese fue precisamente el momento en el que Kanye West decidió salvarla. Pero para que lo comprendas, aquí te va el chiste, aquí te va el acertijo, o más bien, la noticia de lo que sucedió. Tres hombres están en una habitación, un rey, un sacerdote y un hombre rico. Y el obispo Jakes se pone a discutir los detalles del funeral de una chica güera que todavía ni se va, porque está incomodando mucho a la esposa del hombre rico, ya que le está ganando todos los trofeos. Como hace no mucho tiempo atrás, lo hizo otra güera. Y si algo quedó muy claro fue que Pero si algo quedó muy claro es que Beyoncé estaba muy enojada porque Iggy Azalea era muy fancy y todo le estaba ganando. Y después de que la empezaran a amenazar, ella simplemente dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó, para que no me escabeche. Razón por la cual Iggy se retiró de la nada y siempre le ganaba a Beyoncé porque era de las pocas cantantes que tenía oportunidad de ganarle, ya que ella no pertenecía a la disquera de P. Didi, Jay-Z o Pharrell. Así que no le podían hacer lo mismo que a todos los demás, quitarle sus canciones para dárselas a Beyoncé. Como antes, se las solían dar a J. Lo, la ex de P. Didi, quien hasta le robó canciones a Mariah Carey. Y lo que Iggy tenía detrás era tan grande como lo que le tenía a Jay-Z. Y P. Didi, porque todos los que se encuentran en la industria saben perfectamente bien que fue lo que realmente le pasó a Lea. Cuando Beyoncé quiso lo que ella tenía, al igual que a otras. Como Adele, de quien ahora sabemos, estaba que se cagaba del miedo al recibir el premio. Gracias a la confesión de su ex esposo, Simone. Quien mencionó, estaba muy molesto de que en ese momento, Adele tuviera que mencionar que ella no se merecía el premio. Que ese premio se lo merecía Beyoncé. Solo, para que la morra no se molestara con ella. Y así, no tener que pagar las consecuencias de demostrar que es mejor que ella. Misma razón por la cual, Kanye, quien estaba un paso adelante y sabía todo el desmadre. Decidió actuar y poner contenta a Beyoncé. Porque aunque quiere fingir no estar de acuerdo, su carota de felicidad al humillar a Taylor es muy diferente a las otras veces que ha perdido el premio. Sin que se lo anden acreditando como si ella se lo mereciera más. Kanye solo quería salvar a Taylor de que Beyoncé le pidiera a su hombre oscuro que se encuentra detrás encargarse de su competencia. Y si prestas atención, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y se notó, quien manda en esa relación. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Anyways, después de que en el concurso de clavadas, Chase dijera, estaba corriendo. Tú sabes que me vendría muy bien alguien como tú. Alguien tan sexy como los más guapos del canal. Y hay que felicitar a la cumpleañera. Es tu cumpleaños y muchas felicidades. Pero bueno, como te estaba diciendo, el basquetbolista le dijo, yo necesito a alguien como tú. Todo lo que sabes y todo lo que hablas. Incontables amantes. Alguien que cubra mis acciones en la calle. Alguien como tú. Tú sabes que puedo usar a alguien. Esa es una canción. No, no, no lo creo, no. Porque él estaba corriendo y cuando miró abajo, todo lo que vio fue. Con la cara en los lugares a los que él no podía alcanzar. A alguien que él podía usar. Con todo lo que sabe y todo lo que habla. Con incontables amantes. Alguien que cubra sus acciones en la calle. Él podía usar a alguien como Pediri para pasárselo por los we... No way, no way. Sí, way. Es exactamente lo que pasó. Tanto literal como poéticamente. Y ningún cantante, ni actor o actriz, ni ninguna clase de político famoso está a salvo. Porque ya salió a flote todo lo que hizo con Will Smith y Bruce Willis. Ajá, pero habla, cuenta el chisme. Hubieron muchos rumores por el mundo de que el capitán Jack Sparrow volvió a visitar un hospital con niños con cáncer. Y así fue. El viejo sabroso volvió a demostrar que no todos los famosos tienen el alma podrida. Porque evidentemente, como ya te diste cuenta... El cielo y el infierno están aquí. Detrás de cada muro, de cada ventana. Y nosotros estamos en medio. Pero bueno, mejor sigamos con el chisme más oscuro. Que el café, ya que... Pues... Se va a poner muy sabroso. En especial, con lo que se tocaron. Pero hablando de tocar, como que ya es hora de que me vayas tocando. Allá abajo. No niegues que te gusta. ¿Lo dices otra vez, por favor? Oh sí, claro, que no te hagas wey, que ya vas para 10 minutos aquí. Y no ve para cuando pongas el like. Porque para llevar todo este tiempo en el video, no solo te gusta, te encanta. Yo lo sé, usted lo sabe, incluso él lo sabe. Que es mucho decir, ya que estoy seguro... De que es muy macho. También le encanta todo el chismesote. Pero bueno, prepárate porque aquí viene el negro. Eso es exactamente lo que le terminó diciendo Will Smith a Bruce Willis. Y Owen Wilson. Ya que Will Smith le advirtió a Bruce Willis lo mismo que a la hija de Ozzy Osbourne. Le advirtieron. Tienes 10 segundos antes de que estos chicos te vean. Y cuando lo hagan, te la van a dejar ir doblada. Pero Bruce juraba que nunca iba a pasar. Porque el buffet era papaya y melón. Pero nunca se les cruzó por la mente que les estaban haciendo lo mismo que Justin Bieber. Alimentándolo como a un pavo. Para esa noche, convertirlo en el plato principal. Solo pasó. Puede pasarle a cualquiera. Algunos fueron engañados. Otros fueron por su gusto. Otros eran demasiado jóvenes para no entender en lo que se estaban metiendo. Pero sus padres sí. Y a Bruce Willis es el único que le podemos creer que no recuerda. No, ya sé, ya sé. Perdón, perdón, perdón. Pero si te informas bien. Bruce a cada rato se aprovechó de incontable cantidad de chicas mucho más jóvenes. Pero bueno, ese es un tema para otro día. Ahorita quiero que tomes en cuenta que si el whitey no te deja dejar el like como a varios, comparte el video. Para que todos se enteren. Aunque el sistema no quiera. Márchense de esta reunión y transmitan lo dicho.